A ver... Tengo... 30% Llevo comida, llevo... Voy a dejar la botella de agua Y... Ah, los papeles, tengo 13 papeles Hacer la cuerda Y ya, así, vámonos Dice, talas 5 árboles en el bosque de Ingra Ajá Oh, pero ya No, espera, no ¿Quieres para el bosque de Ingra? Sí Otra vez, nada más hay que estar atentos por los jugadores Sí ¿Te metiste a llevar a la casa? Sí Me falta matar un venado nada más De momento es checo Ajá Lo malo es que no tengo donde dejarlo No tengo arma cuerpo a cuerpo Voy a cambiar la habilidad No necesito Sí, también Ok, la habilidad cambia más rápido así A ver Y de aquí me faltan puntos de... La madura media 30% de daño a los enemigos inmovilizados Están movilizados Miren, la habilidad Ni la habilidad Si las dos son las dos son las dos chicas Un círculo La habilidad Segunda ¡Suscríbete! Ahí sí cabía bastante bien todo ese rollo Es lo último, es lo último En el bosque de Ingra Ahí está Ok, ahí creo que En esa parte creo que sí se sincronizan y entran a la par Creo Pero tú siempre entras primero que ya No, mira, entramos al mismo tiempo, ¿ya viste? Vente, vente para acá, vente para acá Para abajo Ok, la misión dice talas cinco árboles Déjeme chocar cuáles misiones Vamos iguales los dos Acuérdalo 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 Me hicimos que salen de un lado de la parte Sí, pero no, no aparecen más Acuérdalo, no aparecen tan mal Ándale, aparecen tan árboles Ya ves Espérate porque ahí está, este súper PUSSO PUSSO M observation CLEAR Ay, yo creo que todavía se va Espérate, ven, 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 vamos por la parte No, no se puede, no los puedo atacar, no sé por qué, se salvaron. ¿También tienes que atacar? Sí, no te digo, ahí está, la del bosque rocoso, vente, vamos por los cofres, rápido, Vente, 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 vente. No, apenas están ahí, mira. Este no lo abrieron porque ahí estaba el monito este. Ah, tiene botellas de agua. Esta tenía papel. Se acerde todo. Tiene una fileta. Uy, hay alguien muerto arriba. Vamos, vamos, vamos. Tiene unos picos y un tipo de plantas. Picos? Ajá, pues yo los recogí. Como esos picos que tienes que hacer. Ahí, ahí, botellas de agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vente por ahí. Algo de otro trinidad. Falta un cofre. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Vente, vente. Ven para acá, ven para acá. Este. Ah, ese si lo saquearon antes que nosotros. Pues ya, era ese. Ahora vamos al... ¿Qué? ¿Cruce rocoso? Vente. Vamos a dejar esto a la casa y vámonos. Quiero otro palito de pan. Estoy grabando. Ah. Jajajaja. Rayo. Campamento de rocoso, cruce rocoso. Aquí está, arriba. Fíjate hacia dónde va. Uuuuh. Creo que sí, cuidado. Aquí está. ¿Entiendes allá? Eh, nada más dice dirígete a cruce rocoso es la misión. No sé. No sé, tienen que ponerlo. No sé. Me acuerdo que no hay cualquier cosa. No sé si le agarré un camino. Y de ahí dice que ataca un campamento en el mismo, pero es lo que no sé cómo, ¿cuál es lo que no sé? ¿Los campamentos? Pero bueno, ataca un campamento en el mismo, por eso hay que hacer una sola fortaleza, ok. Cuidado, con cuidado. ¿Qué fue eso? Yo. ¿Lo explotaste o qué le hiciste? No manches. Ok. ¿Qué es eso? Tengo que matar cinco chamanes brujos. O sea, no es el sujeto. ¿Dónde te apareció esa misión a ti? ¿Qué pasa? ¿Está bien pasada esa misión? En los cuatro chamanes brujos. Son con los que estábamos batallando el día, ¿no? Ah, no. Ah, no. Es que dices chamanes brujos, no dice que también es chamanes brujos, no dice que también es chamanes brujos. No, espérate en los cuatro, ¿dónde dice? Mata tres chamanes brujos. Ah, sí es cierto. A mí sí me la contaron porque la hice esa vez. Espera, sí te dio un otro chamanes brujos. No, no, no. 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 No, no. No, no. A menos que con medio colocturo me dio de la última. Algo así. Vente. Ay, no te pases. ¿Ya viste cuántas hay? Sí, sí, ya vi un punto. No, pero no sé qué sea esto, pero me lo llevo. No, 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 no. Sí, ya sé, no hiciste nada. No, es eso, es que apareció mi notificación de que ya no te lo batería. ¿Ya? Ah, mira, ahí está el cofre. ¿Dónde está? Vente, aquí arriba. Es un arquero No lo veo Espera, espera, espera Ahí está Bueno Ahora salió el otro Ahí se vi nivel Creo que hay algo Una carnita Ya no tengo espacio, llévate todo lo que puedas No metela Mira, no tengo ni arma Pero estoy lleno Estoy lleno, tengo toda mi vida Pero digamos que Te llevaste todo, sí Sí, pues me lo traía todo Voy a cambiar otra vez la vocación ¿De dónde salieron? Si no me estaban viendo Estaba yo ahí escondido Estaba yo escondido No, 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 no tenían por qué Me desplazaron todas las de la misión 6 Espera Quiero los cofres Quiero ver qué cosas dan en su cofre Más arriba Pero espérame, déjame Ya me tomé Ok, ahora sí Ah, viene Yo qué culpa Seolito llegó Ya le doy otra vez A ver Vente por la orilla Vente A ver Se supone voy a hacer Esta cosa Ah, me faltan dos de piedra Uno Dos, ahí está Dos de piedra Espérame Ya, ya, ya Ya, ya Ya me equipe Ya Necesitaba un arma Una lanza Espérate Ahí está un sujeto Ay, ya saqueó Maldito No Espera, espera Ven, ven, ven Ahí está otro Ahí está otro cofre Este debe ser el último Te pego a ti Tú lo trajiste Ahora sí, ven Llévate todo No, ya se da todo No, ya se da todo No lo ataquí No lo ataquí Quise atacarlo ¿Para qué sigues ahí? Vamos de aquí Ya no te voy a ir Así que estoy enojada Ya, ya, ya no te voy a ir Ya vámonos Mira, mira, mira Ahí está ¡Ya! Ya, venga Fica ¡Ah, no! ¡Vamámonos! ¡Tú no corres! ¡Samuel! ¡Espera Aira! ¡Me estás dejando que me maten Aira! ¡Pero yo no te tengo armas! ¡Samuel, córrenme! ¡Me estás matando! ¡Aaah! No es cierto. ¡Ya! ¡Ya vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Ya no tengo armas Bueno, ya Misión cumplida, terminamos Era acabar con todo lo de ese capítulo Ya, mira Tenemos Capítulo 1, 2, 3 Capítulo 4 terminado De hecho Nada más falta el 5 Falta desbloquear el 5, pero para eso Es que para eso hay que terminar Con el de Atacar un campamento enemigo En una incursión Esa es la última Listo Así vamos a dejar las cosas Ah, ya Voy a alimentar a los cuervos Se supone que aparecen al azar Y me piden Ahí está 100 troncos Ya está Necesito 4 escamas de dragón No hay piedra No hacen falta 90 de piedra Toda la vida Desbloquear el 6 まで Ahora Vuelta la vida En la misma Escarora Nereza Cuatro Acabas El Conع Pero En la misma Y Con B En la misma � Un C No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!